Miren, aquí andamos sembrando yuca. ¿Dentro de cuánto tiempo vamos a tener yuca? ¿Cuánto? ¿Seis meses? Miren, esta es la madera de yuca. Y pues dentro de seis meses vamos a tener yuca primero, Dios. Y el don se lo va viendo. Es la yuca, amigas. Este es el palo. El palo de la yuca. Miren la yuca. El palo de la yuca. Miren, el otro. Vamos a... Voy a... El otro surco lo voy a embriagar yo. A ver quién tiene buena mano. ¡Gracias!